¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos un día más a este canal. Y el video de hoy es un poco diferente porque no es como tal un tutorial de maquillaje, sino que hoy nos van a acompañar a una sesión de fotos que realizamos mi querido amigo Jorge Aguilera, que es el que está siempre detrás de esta cámara, y yo en colaboración con los chicos de Broom, que es una agencia de modelos que está en el puerto de Veracruz. Les vamos a dejar aquí abajo en la descripción del video su Instagram para que vayan y vean qué es lo que hacen. Esta sesión la verdad estuvo súper divertida, los maquillajes me gustaron mucho. La verdad es que al principio iba con una idea un poco diferente, pero al final conforme fui trabajando y conforme fue pasando el día, se me ocurrieron cosas nuevas y el resultado me encantó. Espero que a ustedes también les guste mucho. Por favor, antes de irse, no se olviden de seguirnos también en redes sociales para que vayan a ver el resultado de las fotos que hicimos y también suscríbanse a este canal si quieren seguir viendo más videos como estos. Y bueno, también se me olvidaba decirles que se me ocurrió una nueva idea y es que más adelante les podemos hacer videos que no sean solamente del maquillaje, sino también de la producción en general, de cómo hacemos las fotos y todo esto. Creo que les gustaría mucho, díganme en los comentarios si es así. Y bueno, si quieren ver cómo quedó este maquillaje o estos maquillajes más bien, sigan viendo. ¡Gracias! 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 ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado mucho este video y también estos maquillajes. A mí, como les dije, me encantaron. Y también queremos agradecer mucho mucho a los chicos de Broom, que son Bogart Murillo y Mario Ucha, los modelos que tuvimos en este video. porque de verdad fueron súper amables. Fue una sesión, como les dije, muy divertida. La pasamos muy bien. Estamos súper encantados y felices de haber trabajado con ellos. Y bueno, sin más que decirles, suscríbanse a este canal. No se olviden de darle me gusta si les gustó el video. Síganos en nuestras redes sociales, que están aquí abajo en la descripción. Y nos vemos el próximo martes en un nuevo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!